Bueno, se llama Goal Control 4D. Sencillamente es la detección de goles que se va a aplicar, que lo va a aplicar la FIFA a partir de este Mundial. Son 14 cámaras de video, va a haber 7 en cada área, desde todos los ángulos. Se va a apuntar hacia el arco para que no pasen cosas como esta. ¿Entró o no entró la pelota? Va a haber un sensor, fíjate cuando, por ejemplo, la pelota ingresa en la muñeca del árbitro, va a tener un reloj y le aparece la palabra gol. Ahora, esto realmente fue un pedido largamente realizado. Que haya control, se hablaba del ojo de águila tantas veces. ¿Va a ser vinculante? Es decir, ¿no va a valer más que esto lo automático? ¿O cuándo juega la palabra del juez, del referente? No, no, es que esto va a tener la palabra oficial en cuanto a solamente la pelota traspasa la línea de gol o no. En el resto no se va a usar tecnología. Gracias. 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 Gracias.